Con respecto a la presidencia, pues tenemos suspendido por ahora la campaña, pero ya tenemos todas las autorizaciones para poder y la empresa que va a recaudar la plata para financiar la misma, porque yo no me voy a ir con Luis Carlos Sarmiento de Pulvo a pedirle plata, 30, 40, 50 mil millones, porque quedó el empleado de él. Vamos a convocar a 3 millones de colombianos que me den 10 mil pesitos durante 6 meses. Con eso financiamos la campaña y de pronto hasta sobra. Eso es lo que estamos haciendo. O sea, usted quiere ser presidente, punto. Usted quiere ser presidente de Colombia. Sí, sí. Sigue, sigue su intención. ¿Cómo va a convencer aquí al otro señor Mario Hernández, que sean los Hernández? ¿Cómo lo convence? A ver, convénsalo pues aquí en vivo. Me salió gallina. Me salió gallina. ¿Sabe con qué babadera el gallo salió? Ah, sí. Que lo ponga en la lista del Senado en el último lugar. No. Eso, para ayudarle. Él le dijo que no. Don Mario, ¿por qué le dijo que no a Rodolfo? ¿Por qué? Porque yo ya tengo muchos años, no estoy preparado. Estamos en un momento muy importante de la compañía que llevamos trabajando. Me necesitan todavía. Entonces, y no tengo la preparación para ir a gobernar. Y estoy leyendo el libro de Perri, del exministro. Mire, todo lo que se necesita para un presidente debe saber. Yo no estoy enterado de eso. Yo no sé si no vender bolsitos y zapatos y cosas de eso. Pero ya una estructura muy grande no estoy preparado. Eso es una. La edad, pues ya me cogió la edad. Entonces, por eso le pasé. A Rodolfo, muchas gracias. A Rodolfo, muchas gracias por tener en cuenta. Eso es el paja. Menos, yo no sé de eso. Ah, mi querido Rodolfo. Esa es una, ¿no? Y siempre he ayudado a los políticos. Siempre he tratado de hacer política. Papá era un político importante en Santander. Siempre he ayudado a construir país. Creo que hago mucho más de afuera que adentro. ¿Sí? Y eso lo coge a uno todo el mundo ahí. Entonces, por eso le dije a Rodolfo, muchas gracias. Salí gallina. Salí gallina. Pongo el caldo. ¿Ves? Y referente a que estoy guaslado. Esto, esto que está pasando, estamos guaslados. Yo tengo una casa en Peñaliza, que es el Minuto de Dios. Y no he tenido tiempo de disfrutarla. Estoy aquí disfrutándola. Nunca me ha pasado eso. O mi señora me ha regalado unas pantulas hace 10 años. No las había estrenado. Sí, estoy hablando con mi gente, pensando, compartiendo, leyendo, oyendo música. En mis 78 años nunca había podido tener este disfrute gracias al COVID-19. Pero por el otro lado, lo que me choca es que me digan anciano, porque me siento como de 15, igual que Rodolfo. ¿Ves? Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Dime. ¿Quién le ha dicho anciano? No es que dicen que los ancianos mayores de 70 tienen que guardarse. No es que me digan, sino que dicen los ancianos. No, los ardinos. Aquí estamos con ganas de ser construyendo. ¿Cuántos años tiene, don Mario? 78. ¿Y cuántos años tiene Rodolfo? 7, 5. Mejor dicho, usted son unos cuchachos divinos. Claro. Don Mario, pero no le pregunté si usted votaría por Rodolfo Hernández a la presidencia de la República. ¿Usted sí votaría por él? Pues yo votaría por Rodolfo, claro. Le dije que me pusiera en la lista del Senado de último, para jalarle, ayudarle. Y le colaboré para la alcaldía y ahorita para el otro alcalde. Siempre ha ayudado y quiero que el departamento sea excelente. Y hay que ayudar a los políticos, los que tienen ganas de hacer las cosas bien. Y tienen el tiempo y el dinero para hacerlo. Y no vivir del país, ¿no?